En Estados Unidos algunos defienden lo de las autonomías, pero acaba de darse el caso de que ese instituto autónomo, entre comillas, porque son autónomos del pueblo, no del dinero, o de los hombres del dinero, de los potentados, permitió que una empresa china comprara la concesión de la empresa minera de Bacanora, en Sonora, donde hay litio. Imagínense, cuando estamos planteando que el litio es de México, el litio no va a ser ni para China, ni para Rusia, ni para Estados Unidos, el litio es de México. Ahora resulta que tienen más poder que el Ejecutivo y que pueden entregar bienes estratégicos a extranjeros y nuestra soberanía y la defensa de nuestros recursos estratégicos, ¿dónde queda? Claro que ya hubo reclamo de Estados Unidos, porque ellos traen diferencias comerciales. Nosotros no queremos confrontación con nadie y defender lo nuestro y ser autónomos.